A ver cómo va la cosa ahí. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mira, acá hay una locura más o menos como lo que tú estabas mostrando también con los Vikings 5 en el estudio. Un montón de gente que viene bajándose de los buses, va subiéndose, están las fiscalizaciones, carabineros, haciendo también el control, que va a ser muy importante para esta fecha. O sea, ¿sabes qué? Tienen la meta desde el Ministerio de Transporte de llegar a 5.000 revisiones de buses interurbanos y también quienes van a salir a otras regiones. Y ya llevan 4.200, o sea, están bien contentos porque sienten que ya van a cumplir la meta y obviamente también pasarla. En eso hay que ser también muy cuidadoso porque son 23.000 buses los que saldrán de Santiago, Rodrigo. Pero súmale a eso, sobre un millón 100.000 pasajeros saliendo dentro de los buses, 700.000 que se van a movilizar a través del aeropuerto y un millón de automóviles. Todo este movimiento entre el viernes pasado, hoy día y ya quizás mañana en la mañana para poder celebrar estas fiestas patrias. La verdad es que es una locura. Hay gente que está llegando a celebrar acá a la región metropolitana, pero por sobre todo es la cantidad de personas que están saliendo. Y bueno, entre medio de estas fiscalizaciones apoyadas con estos perritos que tú puedes ver en imágenes que obviamente hacen una labor impresionante junto a carabineros, está la gente que, Rodrigo, yo te puedo decir, va con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, aquí la gente está muy contenta. Mira, algunos llevan pizza para el cocaví, para lo que será el camino. Vamos a preguntarle acá al amigo si nos puede seguir David, que se me quedó allá en los fiscalizadores. Hola, ¿cuál es su nombre? Gabriel. Gabriel, estamos en vivo con Rodrigo Sepúlveda para alerta. ¿Estas pizzas son para comérselas en el bus? No, se las lleva mi hija. Ana Milena, te amo, te amo, mi amor. Ay, la va a ver ahora, la va a ver. Sí, sí, ojalá, por favor. Ana Milena, te amo, mi hijita rica. Oye, lo que es la mora, se la tiró con toda. Milena, escríbeme acá a Twitter a ver qué le dices. Escríbeme. Estas pizzas son para mi hija, que me está esperando allá en San Fernando. Milena, para que responda, ¿y a quién usted, a su hijo, que viene llegando? No, a mi hija se la llevo. ¿Y a dónde se la lleva? A San Fernando. Perfecto, entonces usted las va a llevar guardaditas y si se tienta, ¿va a sacar un pedacito? Vamos a pensarlo. ¿Y de qué son las pizzas? Peperoni con queso, una con peperoni y otra con queso. Bueno, allá en San Fernando van a llegar con el almuerzo. Yo no aguanto la mitad. Mi suegra me voy a estar viendo porque siempre los veo a ustedes, yo también los veo. Un saludo a Sepúlveda. Un abrazo, Capo. Excelente periodista, así que nada. Oye, ¿cómo se llama la suegra para que se gane todos los puntos? Ana María Velasco. Ay, yo también le voy a mandar un saludo a mi suegra. Si todos nos ganamos los puntos. Ya, ya, ya. Y a mi esposa, por supuesto, porque después se va a quejar. A mi esposa, Gabriela Pizarro. Oiga, la esposa, la hija, la suegra, ¿a quién le falta? Me falta mi madre que vive en Pichilemos, en Cáhuil. Ah, importante. ¿Cómo se le va a olvidar la mamá? Sí, por supuesto. A Silvia, a mi mamalú, a todos allá en Cáhuil, para todos los que me conocen. Oye, ¿está contento? ¿Hasta cuándo se va? No, yo soy allá, yo vengo a trabajar acá en Santiago. Hoy día vine a trabajar, pero estoy viniendo siempre a Santiago. ¿Se zapatea o no se zapatea el fin de semana? Claro que sí, hoy día empezamos. Hoy día no lo para nadie hasta el domingo. No, hasta el viernes nomás. Rodrigo, ¿y tú cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas, Rodrigo? Yo zapateo todos los días. Todos los días tengo que zapatear. ¿Cómo no? Ya, pero me imagino que habrá un día especial en que vas a empezar a hacer un asado en tu casa o no? Con él, querida, yo empecé en Curacabí, en la casa de Víctor Ariel. Y de ahí no me paró nadie. Después un asado en la casa de mi hermano. Ya está bien. Hoy día tengo un mambo acá. Así que si quieres llegar luego, vienes, porque acá tenemos un tremendo asado. Mañana asado. Las parrillas están prendidas en mega. Ya vi imágenes, me llegaron, me llegaron imágenes. El lunes ya. Oiga. No sabemos nada. No, qué locura. Pero tú entrenas, pues, Rodrigo. Eso es lo importante. Ah, bueno, sí tiene que ser con equilibrio. Hay que hacer el gym y el ñam. Es que, cóler, tiene que ser con equilibrio. No, eso es lo importante. Hay que salir a trotar. Sí, tomar agüita también. Sí, vamos a comer un choripán y después hacemos unos abdominales. No, para, ya. Así, con bebida light, para poder hacer el equilibrio. Ya, te estáis riendo de mí, mal barro de Dora. Lo que pasa es que puede ser con equilibrio. No, mentira, mentira. Si en verdad es muy bueno potenciar la vida sana, es muy bueno. Siempre. Y con equilibrio. Un día una empanada, el otro día el chorizo, harta carne, buenas ensaladas. Lógico, pero con equilibrio. Y si va a tomar, métale agua también. No todo en un asado. No, pues no todo. Esa es la dieta de Rodrigo Sepúlveda. No comerse la empanada, el choripán, el anticucho en el mismo asado, sino que repartirlos por día. Es una buena dieta. No, por ejemplo, voy a un asado, tres empanadas, cuatro choripanes. Oye, ven, es que te quiero mostrar la alegría de la gente. Ya, muéstrame, muéstrame a la gente cóler. ¿Cuándo? Ya, pero Rodrigo y los que nos queremos comer cuatro choripanes, cuatro empanadas, igual podemos. Hágalo, pero después nos estén quejando. El lunes empezamos la dieta. Hágalo, pero no se estén quejando después. No, por el lunes empezamos la dieta y hacemos ejercicio. Ay, eso es eso, que empiezo la dieta. Olivia. Yo estoy teniendo un debate acá en vivo con Rodrigo Sepúlveda Olivia, porque me dice que no nos comamos el choripán, la empanada, el anticucho el mismo día, sino que nos repartamos por día. Y yo le digo que si uno quiere pasarlo bien, empieza la dieta el lunes nomás. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se cuida para el 18? Bueno, comer a moderado nomás. No, no, no. De repente si hacen empanadas caseras, por ejemplo, ¿cómo no se va a moderar? Bueno, comerse una o dos, porque igual tiene que comer de cada cosa, pero igual ha moderado. Bien, señora. Entonces, bueno, Rodrigo, ahí tienes un punto. ¿Qué dice aquí la señora? Yo igual me cuido para comer, puedo comer dos empanadas. Este es el tope, dos empanadas. Sí, pero si es grande, bueno. Ah, depende del tamaño también. Pero lógico. Si trae más aceituna, ahí también llena más. Sí, pero hay que cuidarse también. ¿Viste, Antonia? Y la gente se cuida. Porque es personal comer mucho. ¿Y qué pasa si voy un asado a la hora de almuerzo y después voy un asado en la noche? ¿Comes? ¿Como el almuerzo y un poquito en la noche? Sí. Eso. ¿Una empanada cada asado? Porque es compactivo. O la mitad, no sé, por Rodrigo. Yo como, yo me cierro entero. Está bien, la empanada completa. ¿Qué va a estar dejando? La mitad, pues. Ahí sí están despeinados, Gabi. Sí, bueno. Con el baile que nos pegamos. ¿Para qué va a dejar la mitad de la empanada? Porque después son perdicias. Porque luego están después. Ahí se echa a perder. O la comparte con alguien, no más. Sí. No, viste, vamos a seguir haciendo esta encuesta porque yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Oye, es que la gente está tan contenta. ¿A dónde van ustedes, chicas? Yo voy a Parral. Ah, perfecto. ¿Y van a ir a la familia? Yo voy a Chillán, a la localidad de Cerro Negro, a ver un hijo mío. Oiga, pero ustedes, ¿a dónde van? Ahí sí que es rica la comida, ¿no? Sí. Las longanizas de Chillán son famosas en todo Chile. Sí, mi hijo tiene parcela. O sea, lo está esperando con todo. ¿Le quiere mandar un saludo a su hijo? Claro. Le mando un saludo, Chelito, para Cerro Negro, a su mamá que va viajando. ¿Cuánto rato más va a llegar? Yo creo que como a las seis de la tarde. Sí. Vamos a rezar también para que el tráfico los acompañe. Y usted, a Parral, ¿cuánto se demora? Yo demoro como cuatro horas, veinte minutos. Pero según, ¿cómo va el buf? Sí. Porque imagínese ahora con el taco, yo creo que va a demorar más. Mucha paciencia. Oiga, que les vaya muy bien, muchas gracias. Y bueno, cada uno sabe cómo se modera. Pueden seguir la dieta de Rodrigo Sepúlveda. O si no, yo les doy permiso para que coman todo lo que quieran nomás. Rodrigo, no todos podemos hacer fitness, ¿ya? ¡Cóler! Yo no estoy hablando de eso. Yo solo estoy diciendo que se cuiden un poco. Que se cuiden. Porque veo que es como que el mundo va a morir. Y tomen, y tomen, y tomen, y dos, tres, cuatro empanadas, dos, tres choripanes. Después comer, después un postre. ¿Cuál es su nombre? De a poco equilibrio. Eliana Sepúlveda. Es prima de Rodrigo Sepúlveda. ¡Buena prima! ¿Tal vez lejana? Lejana, puede ser. Oiga, mire, que yo estoy teniendo un debate con Rodrigo. Porque él está hablando de cuidarse. Que es muy lógico con el alcohol, sobre todo para este 18. Pero cuando hay empanadas caseras, cuando hay anticucho, mucho pebre. Uno empieza el lunes nomás la dieta, ¿no? Por supuesto. ¿Usted toma medidas para el 18 para mantener la línea? Sí, sí. ¿Cuáles? Por favor, ayúdenos que estamos haciendo la mejor dieta. No comer tantas empanadas. Ya. Hay muchas calorías las empanadas. Sí, son como... Con una empanada parece que equivale como a un almuerzo. Y uno se la come de entrada. Sí, está bien. Pero bueno, como no son todo el año los que uno festeja. Hay que disfrutarla. Por ejemplo, yo soy fanática de la carne con las papas mayos. ¿Cómo uno no va a comer eso? Pero si puede comer, por favor. Y a decir, lo único que hay que cuidarse es no comer cosas con grasa, cuidarse su estómago. Si tiene que tomar algo antes de comer cosas que a usted le caigan mal en el estómago, lo puede hacer. ¿Cómo tomar un tecito antes? Té o unas pastillitas para el estómago. Yo tomo un brazol para el estómago porque cualquier cosita me cae mal en el estómago. Y ahí se desbanda con el brazol. Así que no se pasa bien, todo bien. Ahora me voy para el campo. ¿A dónde se va? Cerca de la Correpén. Ay, allá es tan bonito. ¿Y quién la está esperando allá? No, me voy donde mi hermano. Cerca de Cocadán, ¿qué le llaman? Ahí está La Panchina, Tuniche, Casa Blanca. Todo para dentro. ¿Van a hacer asado y día mismo? ¿Van a empezar mañana? ¿Cómo se han organizado para eso? No, es que ya hacen su pequeña fiestacita. Así que ahí parte toda la gente. Porque es toda unida la gente. Ah, van a hacer como fonda entre los vecinos y invitan a los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Usted dónde va? Por ejemplo, a San Carlos. Por ejemplo, el adulto mayor siempre hace su propia fonda. Y bueno, y toda la gente conocida, vecina, familiares. Así que bien simpático. Y usted, ah, importante Rodrigo, súmale ahí. ¿Bailan cueca o no? Porque ahí uno baja todas las calorías. Sí, por supuesto. Una mordida de la empanada y una cueca. Ah, pero cóler. Esa es la mejor, ya, esa es la dieta, esa es la mejor dieta. Ay, pero qué manera de subir los pasajes. Subieron el triple de lo que costaban. No me digas cuánto costaban normalmente. Yo había dos semanas atrás, fue a San Carlos, me costó 10. El salón cama, y ahora está a 30 y a 25. No le puedo creer, ya a usted le pasó lo mismo. No, no, a mí me salieron 10 mil pesos. ¿Y usted va más cerca, o no, usted, o también? No, yo voy a San Carlos. Ah, ¿eso cuánto se demora? Cuatro horas y media, más o menos, cinco horas más. Pero 30 mil pesos, miren, hay que, bueno. Mucho. No, yo acá, hace años que no viajaba en bus, porque me venía con mi hijo de mi casa, hacia el campo, en camioneta, y ahora no me voy. No digas que les vaya muy bien, yo voy a seguir con mi encuesta, porque no sé qué. Rodrigo está en el estudio viendo las calorías, cuéntame. Ay, mira, Kohler. Primero, que la Rosita acaba de llegar generosamente, y me pasó un trozo de carne y un choripán. Y me dice, sí, pues para que coma ahora. Y le digo, Rosita, estás enamorosa de ella, pero no puedo porque estoy hablando. Y lo, y lo, estamos al aire, Rosita. Y lo otro es que me metiste en un debate que yo ni siquiera quería entrar, Antonia, porque me estás como complicando con la gente, porque yo lo único que digo es el equilibrio nomás. Que no se desbanden, que se porten bien, que se cuiden. ¿Cachai? No. Entonces, eso es. Es muy válido lo que tú dices, Rodrigo. Sí, pero cuando le dices a la gente, le cambias la versión mía. Es verdad, sí, al final es un buen consejo. Le cambian mi versión y yo sé que estoy quedando mal frente a la gente. Y yo estoy aquí en el terminal, entonces yo le puedo meter ahí leña al carbón. Mira, aquí tenemos a alguien que ya comenzó el 18. Entonces no me pregunte. Hola, ¿cuál es tu nombre? A ver, mira, ve lo que va a pasar acá. Es que estábamos conversando justo de cómo nos vamos a cuidar para el 18 y tú ya empezaste con un heladito ahí. Sí, es que vengo recién saliendo al trabajo, entonces... Un regalo, ¿ves? Eso estamos hablando, que hay que tener un equilibrio. ¿Trabajaste hoy día? Acancé a almorzar, entonces un heladito. Algo dulcecito. Algo dulcecito. Son harta horas de viaje. ¿A dónde vas? A Lautaro, entonces son ocho horas. ¿Llevas algún cocaví? También. ¿Te compraste? Por ahí un... A ver, muéstranos, que nosotros estamos aquí tan contentos de que mañana es 18. ¿No hay una idea? ¡Ah! No la encuentro, David. Se lleva su hamburguesa, pero muy bien, te felicito. Ahí está la compadre. Ya, ¿viste eso decía yo? La empezamos el lunes, ¿o no? Tal cual. Aparte, el recomendado entre yo y Rodrigo, Sepúlveda, que está en el estudio, hemos dicho que uno se baila una cueca después de comer. Bien, también. Acá están los niños, lo que siempre lo pasan bien. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿De dónde son? De Santiago. ¿Y a dónde van? A Arancagua. A Arancagua. Por mañana y después volvamos. Oye, cuéntame, ¿tú estás de vacaciones ahora o no? Porque el colegio dio vacaciones. Sí. Los dos somos compañeros. ¿De curso? De curso. ¿De qué curso son? De tercero A. Mándale un saludo al colegio, a los compañeros. ¿Cómo se llama tu colegio? Salomón Sac. Oye, estoy acá con un periodista que se llama Rodrigo Sepúlveda de Mega. ¿Lo conoces? Yo lo callo un poco. Te lo cedo. Mi abuela es lo que se llama. Mi abuela es fanática, es seguro. Me encanta. Oye, bailaron en el colegio, ¿no? Sí. Las cosas que me hacen pasar. Yo bailé por... Yo bailé la golpeadita, pero también me fui... Yo bailé por una medalla. Bailé por una medalla. No pude ganarla porque fue muy complicado, pero casi la ganó. Estuvo dura la competencia, Rodrigo casi gana la medalla. Pero ¿cuál es la golpeadita? Tú podrías hacer unos pasos. ¿Te acuerdas? Sería así, sería así. Después sería... Es bien difícil porque después sería así y después hay muchos cambios. ¿Como ahí? Sería así, después así y las mujeres se ve como un cambio así y es muy complicado. ¿Yo puedo dar la vuelta? Sí. ¡Coler, tranquila! ¿Coler ahí? ¡Coler! Y tenía que ser como un cambio. Si usted quise ahí, tenía que ser como... ¡Coler, hazle caso! ¡Coler, hazle caso! Bueno, fue difícil el baile entonces. Sí, un poco. Pero le hicimos al frente de mil personas, pero pudimos. ¡Ah! ¡Lo lograron! ¿Se sacaron el 7 en educación física? ¿Pudimos? Oye, pásenlo bien en Rancagua. Mándale un saludo a tu abuela si le gusta mucho el Rodrigo Sepúlveda de Mega. ¿O está acá? ¿Ah? ¿O está acá tu abuela? No, pero mi abuela está muerta. ¿Palleció? Sí, pero hoy así lo callaba. ¡Ah, lo veía mucho, lindo! ¡Dale que le dé cariño a la familia hoy! Con mi mamá y con mi amigo. ¡Ah! ¿Vamos a ver a tu familia? ¡Ya! Vamos a conocer a la familia. La abuelita que veía tanto el programa. Oye, Antonio se mueve como peces en el agua. Vamos chicos, síganme. Conoce a toda la gente ahí, me encanta. Oye, pero mira la cantidad de gente aquí, ya vamos, más apretadito. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes, son las mamás? Hola, ¿cómo están? Oye, es que él me decía que a su abuelita le encantaba ver Mega Rodillo Sepúlveda. Sí, sí, ella, partió hace poquito. ¿Cómo se llamaba ella? Aida Ibáñez. Oye, le podemos mandar un saludo muy grande, Rodrigo está en el estudio, a Aida. Ya, muchas gracias. Oye, me contaban los chicos que van a Rancagua. Sí, vamos a Rancagua. ¿A pasear a la familia o a disfrutar? Vamos a pasear con ella. Qué cosa más linda, ¿y qué quieren hacer? ¿Quieren ir a las fondas? ¿Tienen datos o algo allá? Eso habíamos visto. Vimos como realmente que la municipalidad siempre sube como publicación de lo que hacen en otras ciudades y dijimos ya, vamos. Sí, porque al final es súper importante, por eso las redes sociales y así puede llegar gente que quizás no tiene familia allá viviendo, pero por contacto se dan cuenta que hay una fiesta muy grande, ¿o no? Sí, maravilloso. Maravilloso. Sobre todo para salir de Santiago, que nos quedan estos días y después vuelta al trabajo. Al colegio y al trabajo. Y ellos son compañeros de curso, me contaban, y ustedes apoderadas, amigas. Sí, las dos y trabajamos donde mismo. Sí. Aquí está casi que en familia. Oye, chiquilla, nosotras estábamos hablando también con Rodrigo porque uno va a comer harto este 18. Y él está dando muy buenos consejos de tratar de ser equilibrados. Pero también uno piensa, obviamente con el alcohol, sí, pero de repente dos empanadas o uno se pasa, se come dos anticuchos. Y el lunes nomás empezará la dieta. No sé qué opinan, cómo se cuidan ustedes. O si es que se cuidan. No, no sé. No sabemos cómo lo vamos a hacer. ¿Se entrega o no? Como que ya... Es que estos días son muchos. Son muchos. Hay que entregarse. Hay que pasarlo bien. Yo creo que hay que pasarlo bien. Y bailar cueca. Esa es lo que... Llegamos a la conclusión que estamos de acuerdo en que uno puede comer una empanada y bailar una cueca. Sí, así podemos bajar todas las calorías, ¿cierto, amiga? Aparte tienen estos tremendos parejas de baile que él ya me enseñó a bailar lo que había bailado en el colegio. Mío, sí, es que es tan atrevido. No, me encanta. Oye, lo van a pasar súper bien. Los dejo. Voy a ir donde más gente que me está sonriendo. Pero entonces lo importante es pasarlo bien, disfruten. Y un saludo a su familia. Muchas gracias por se han avisar. Un beso grande a la familia. Como lo hacía la abuelita. Muchísimos cariños y a su abuela que está en el cielo. Vamos a seguir. Es que me sonríe todo el mundo. Rodrigo, ven para acá. Es que todos te quieren. Todos te quieren. Lo haces tan bien. Sí, ¿viste, Rodrigo? Me sorprendió. Te emocionó. A mí me emocionó. Es que me emocionó que hayas vuelto conmigo a Alerta. Eso me emociona a mí. Después de haber trabajado tantos años en el fin de semana. Es que tú eres una compañía para muchas personas en la casa. Imagínate, ¿qué estás haciendo la gente a esta hora en la casa? Comiendo, pero ahora no tanto. Y bailando cueca, como le dijiste tú con tu receta. No, esperemos que no tanto. Estamos buscando la dieta ideal. Siga viendo Megas si quiere descubrir la dieta ideal para este 18. Oye, ya. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cuál es su nombre? Constanza. Constanza, cuéntame tú. Estamos con Rodrigo Sepúlveda tratando de hacer la dieta ideal. Proponemos comerse una empanada o bailar una cueca. Las dos. Obvio. Una y una. Las dos. Ah, ya. Comer empanada. Ah, ¿qué prefieres, dices tú? ¿Bailar una cueca o comerte una empanada? Bailar mejor bailar. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Tú bailas cueca? Sí. Y acá tenemos incluso a alguien que viene con su chupaya. ¿Cuál es tu nombre? Javier Cónoma. Oye, Javier, qué lindo tu traje. ¿Tú bailas cueca? Sí. Estoy con Rodrigo Sepúlveda en alerta de Mega. ¿Ustedes lo ven en la casa o no? Sí, sí, sí. ¿Notas cuando el Sepúlveda está ahí bailando? Baneando. Baneando, bajando. Oye, uy. Eso. Bien. ¿Se quieren mandar saludos acá a la familia? Un saludo a mi lena que está en Serena. Yo soy de la Serena. ¿En qué parte de la Serena? Está por la... ¿Cómo se llama? Avenida del Mar. Avenida del Mar. Un saludo a mi Lelita. Lindo. ¿Y la van a ir a ver? No sé. ¿Ahora dónde van ustedes? Para Santa Cruz. Ah, van para otro lado, pero la Lela de seguro nos está viendo. Qué lindo. Mándale un beso gigante. Y un saludo a mi abuelita también. Un beso para la Lela. Avenida del Mar. Oye, está toda la familia repartida por el norte. Oye, Rodrigo, es que se está llenando. Y hay que poner mucha atención porque a las 5 de la tarde, dato útil, además de nuestra super dieta para el 18, van a cerrar el perímetro de los terminales acá en Estación Central y solo se podrá ingresar el transporte público o caminando. Porque va a haber tanta gente intentando ingresar que van a cerrar el paso para los autos particulares. Desde las 5 de la tarde. Súper importante. Buen dato. Amiga mía, extraordinario tu móvil. Voy a volver contigo en un ratito más, ¿ya? Gracias por todo, Antonio. Me encanta verte en pantalla. Muchísimas gracias.